Vea por favor esta oportunidad de negocio, es una idea millonaria que se encontró este joven en Japón, chequela. Es el trabajo soñado de muchos. Soji Morimoto recibe dinero por no hacer prácticamente nada. Así de sencillo, por poco más de $1,400 ofrece solo su compañía. Eso sí, él no inicia la conversación, solo responde preguntas con respuestas simples. Además, deben pagarle transporte y comida. Aunque parece un servicio irrelevante, para algunos es de gran ayuda. Desde que comenzó su negocio en Twitter en 2018, Morimoto afirma que ha sido contratado más de 4,000 veces, lo que representa un ingreso de más de 5 millones y medio de pesos en 4 años. Su buen servicio lo ha llevado a tener casi 250,000 seguidores. Una cuarta parte de sus clientes son habituales, incluida una mujer que lo ha contratado 270 veces. Morimoto es fiel a su modelo de negocio y ha rechazado ofertas sexuales, propuestas para llevarlo a otro país y también cualquier otro tipo de servicio que implique trabajo físico. La idea de esta peculiar manera de ganarse la vida vino luego de dejar su trabajo en una editorial, donde era criticado por jefes y colegas por no hacer nada. Así que encontró la manera de superar ese complejo de inferioridad que le generaron. Para Imagen, Abraham González. Imagínese, 100,000 pesos más de 100,000 pesos al mes por no hacer absolutamente nada. No es ningún político mexicano, es este chavo en Japón. Qué cosa, ¿eh?